Prensa peruana de miedo ante Colombia dejó polémico análisis del próximo partidazo entre la selección peruana y Colombia. Así empezamos con un nuevo video del canal, arrancamos con toda la información aquí en Gol Viral. Agradecer a nuestro patrocinador Global Mundial TV, compañía especializada en brindar más de 13.000 canales y todas las ligas del mundo fútbol. Néstor Lorenzo explicó la razón por la que no convocó a Miguel Ángel Borja. Yo sé que parece broma. El delantero cordobés fue uno de las principales ausentes de la convocatoria para los duelos frente a Perú y Argentina. Miguel Ángel Borja es el protagonista de una nueva polémica en la selección Colombia. A pesar de ser uno de los delanteros con mejor actualidad en el balompié mundial, el cordobés no fue citado por Néstor Lorenzo, ariete de la tricolor, para los juegos frente a Perú y Argentina, válidos por la fecha 7 y 8 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Y es que en lugar del actual delantero de River Plate, Lorenzo optó por citar al delantero del Columbus Crew, Juan Camilo Hernández, que supo consagrarse campeón de la Leagues Cup en territorio norteamericano semanas atrás. Esto teniendo en cuenta la nómina con la que Colombia compitió en la Copa América disputada en Estados Unidos. La noticia generó cientos de dudas entre los fanáticos de la tricolor que cuestionaron en repetidas ocasiones la ausencia del colibrí, que es uno de los delanteros más importantes en el fútbol argentino. Hubo quienes acercaron la decisión del técnico argentino a una presunta diferencia entre ambos personajes, así como algún tipo de discusión que pudieran haber sostenido Lorenzo y Borja en medio del periodo en el que se disputó la Copa América. Sin embargo, fue el mismo estratega el que restó importancia a los rumores y aclaró la verdadera razón por la que no convocó al delantero cordobés. En medio de una salida a medios en la mañana del 2 de septiembre de 2024, Lorenzo explicó que la ausencia de Borja se debió, única y exclusivamente, a la competitividad que existe en el puesto. De hecho, Lorenzo aseguró que el cordobés está en el grupo. Borja no está convocado, pero está en el grupo, está en el proceso, de ninguna manera está afuera. Yo sé que parece una broma, pero hay que tener en cuenta que él compite con jugadores que también están haciendo goles y dentro de la competencia está eso, elegir y ser antipático en algún momento con esas cosas, pero con la convicción de que uno lo hace con el corazón y bien. Incluso, Lorenzo indicó que la competencia es muy sana, son diferentes características y uno busca lo mejor para la selección. Miguel Borja habría enviado mensaje a Néstor Lorenzo tras no ser convocado a la selección Colombia y es que el tema es sumamente polémico. De hecho, una vez se confirmó que Borja no haría parte de la nómina que disputará los juegos contra Perú y Argentina, el mismo delantero cordobés habría enviado un mensaje a Lorenzo a través de sus redes sociales. El atacante colombiano subió una imagen en la que se le ve acompañado por un fisioterapeuta colombiano llamado Alex Chará, que además porta un acamibuso de la selección nacional, con un mensaje que generó cientos de dudas. Cuando serán los partidos de la selección Colombia contra Perú y Argentina, los partidos correspondientes a la séptima y octava jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputarán el próximo 6 y 10 de septiembre. Voy a mirar algo positivo después de haber aceptado varias veces y seguramente cuando mañana tocaremos el tema otra vez saldrá, ¿no? Como está Colombia, como está Perú. Son muchas horas hablando de un solo partido que todavía no se juega. La mayoría de titulares o los que creo que van a ser titulares en Perú o los que tienen chances, como mínimo están entrando. No hay ninguno que esté relegado al banco y que... ¿por qué ha pasado bandesa? No, viene una lesión, no está jugando, pero entrena siempre, ¿no? En la clásica pregunta en conferencia. Profe, tal futbolista, ¿cómo lo ven? ¿Le preocupa que no esté jugando? Bueno, entrena. En el primer nivel. Bueno, no es el caso. Si tú repasas nombre por nombre, como mínimo entran. La paula juega 30 minutos, el otro día Tapia entró, también arrancó Renato Tapia y sale en el mediotiempo. Brian Reina volvió a entrar y siempre venía jugando salvo este partido, que fue el partido... Renato, perdona que te interrumpa, Renato sufrió un golpe, ¿no? Pero ya está bien, ¿no? Marcos López ha llegado a su club y ha jugado en un mes cuatro partidos. Grimaldo ha llegado a su club y ha jugado en un mes y medio cuatro partidos. 30 minutos, 35, 30, 35. Pese al cambio del club han podido insertarse rápido. Peña y Quispe juegan siempre. Peña y Quispe juegan siempre. Cartagena también. Lucho. Callens. Cartagena no se pierde un minuto. Galicia y Cartagena juegan después de la Comunicada. Galicia y Cartagena son los futbolistas con más actividad. Zambrano hará ojos de vínculos. O sea, los que van a jugar Stauco hoy está jugando. Mira, por acá tengo los partidos que jugaron. Increíble la cantidad de partidos. Post Copa América, Galicia y Cartagena han jugado 10 partidos. Post Copa América. No me lo juego ninguno. O sea, hago el paralelo, no para medir calidad, ni influencia en el equipo, sino la continuidad que han podido tener unos, mientras que otros no. Claro. Y es de gran aporte. Mira, quizás, aunque se trata de distintas selecciones y en el fútbol no comparar partidos y sobre todo tratándose de distintos rivales, no nos ofrece un nivel de, si quieres, de predicción. Pero yo no me olvido y siempre traigo en relación al partido Ecuador-Argentina, ¿no? Cuando en el papel Argentina era muy superior y Ecuador lo incomoda, lo incomoda de cierto, lo espera en bloque medio, si quieres, hasta abajo y resiste, y resiste, y resiste, y resiste, hasta que puede. Y bueno, luego Argentina le hace un gol, en fin. Y ahí lo mantiene y el partido se acaba. Pero yo creo que ese tipo de partidos es el que Perú eventualmente tiene que jugar, ¿no? Porque atreverse a salir a jugarle de tú a tú puede significar. Pero sí, 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 hay que ser un equipo pesado, ¿no? Que el colombiano que vaya a trabar diga, esto se está jugando la vida en cada pelota. Exacto. Perú empieza a hacer su partido contra Chile. Sí, me dirán, no, pero Chile está, Colombia está mucho mejor que Chile. Bueno, en la eliminatoria no fue así, ¿no? Fue más parejo. Sí. Fue más parejo. Y Chile, Chile por así no se mete en la segunda ronda de la Copa América, porque a Canadá le debió ganar. A Chile, si hablamos de cobros polémicos, el más polémico de toda la Copa fue la expulsión de Gabriel Suazo, el lateral izquierdo de Chile. Falló varios goles Chile, estando con 10 hombres. Bueno, a Chile le empezamos a hacer partido justamente porque fuimos muy agresivos. A partir del minuto 10, 15, fuimos muy agresivos. Y creo que eso te permite ir empezando detalle a detalle, jugada a jugada, ir metiéndote en el partido. Sí, el Perú ideal es el... Ideal no. El Perú que uno imagina sumándole el gol es el segundo tiempo con Chile. Claro. Que jugó un poco más adelantado, que no recibió tantas situaciones. Más atrevido, más arriesgado, sí. Y que empezó a encontrar líneas de pases, que Peña se hizo cargo un poco del equipo. Ese es el Perú que uno imagina que tendría que empezar a aparecer. En determinado momento va a sentir que tiene que asumir protagonismo del partido. Se sabe buena. Se sabe con el rótulo de ser un equipo que puede ir a Santiago y ser protagonista. Que puede ir a Asunción y ser protagonista. Que puede ir a Lima y ser protagonista. Creo que Colombia ya se la creyó en ese sentido. Que sea paciente no quiere decir que todo el partido va a estar tranquilo en el medio campo. En algún momento va a intentar ser protagonista. Porque va a oler algún defecto de Perú, una debilidad de Perú. Y ahí también hay una oportunidad de salir rápido. Aprovechar la velocidad. Sigue un poco soñando y a mí me gustaría, me encantaría ver un gol de Advíncula de Zurdo. Ah, que pruebe. Claro. Algo que Boca ha hecho más de una vez, ¿no? Entonces, Lucho se debe a sí mismo un buen partido en la selección desde hace rato, ¿no? Sí. Y se lo... Está en toda la capacidad de hacerlo, ¿no? De jugar bien. Viene con continuidad, viene con confianza. Lo quiere todo el mundo en Argentina. Y a él no le es indiferente la selección. Lo que pasa es que no ha tenido mucha suerte. Ha cometido algunos errores. La expulsión en Paraguay, la amarilla en Bolivia, la mala suerte de la lesión con Chile. O sea, siempre por una razón u otra no ha podido tener... Arrancó por izquierda ese día, ¿no? Arrancó por izquierda. Y creo que es un debate que ya terminó, ¿no? Sí. Porque además el nivel de Polo no es el mismo que le... Polo estaba... Estaba volando. Volando, ¿no? Era el mejor de la apertura. Era el mejor jugador del campeonato. Y si no es la padula o no es alguno de los que han venido jugando últimamente y por esas cosas de la vida le toca entrar a Santiago Ormeño, cuya especialidad también hay que decirlo es la finalización y el encontrar el rebote, la buena ubicación, ¿por qué no podría hacer él? O sea, yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad. Y de estar reina. No lo... Para mí lo de reina es fundamental. Reina. O sea... ¿Cuánto ha generado Perú? ¿Cuánto ha generado Perú? Creo que pasa por ahí la pregunta al planteativo. Claro. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a... Vamos a esperar en los próximos días. Ahora... Los futbolistas, al menos a esta edad, creo yo, fielmente, no se han olvidado de jugar al fútbol. Yo quiero pensar que en este partido, y esto es un anhelo que se repite cada partido, no es una cosa solamente porque es contra Colombia, no. Esto lo voy a decir siempre, porque uno siempre anhela de que los futbolistas jueguen a su mayor potencial. Que Peña tenga un excelente partido. Que Brian Reina sea el que entró en Belgrano y la rompió. Y que la padula se acuerde que puede hacer goles como los hace en Italia, etcétera, etcétera. Si todo eso se conjuga con un Renato Tepa atrás, con un Zambrano seguro, en fin, etcétera, etcétera. Si logramos neutralizar a Luis Díaz, en fin, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? ¿Es tan imposible? Sí, estamos últimos, es verdad. ¿Pero es imposible? No, no es imposible. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. ¿Crees que Perú pueda sacarle un empate a Colombia en Lima por las clasificatorias? Coméntanos en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video.